Bueno, entrevista a Rocío Oliva, que ya sabemos estuvo años con el astro, y declaraciones muy picantes, una bomba detrás de otra, vamos a verlo. Rocío Oliva, de quien se dice que fue alguien muy importante en la vida de Maradona, dejó su doloroso testimonio tras no poder despedir al 10 como ella hubiera querido, y un triste cuadro de cómo habrían sido las últimas horas de la vida del Diego, solo, triste y abandonado. Una increíble paradoja del destino para quien después de su partida fuera homenajeado y llorado por todo el mundo. Me lo pone por favor, señor director, en el aire. ¿Murió solo y abandonado, Diego? Sí, obvio. Sí, murió solo, abandonado. ¿Triste? Triste. Sí. Horrible, esa es la palabra. El problema noció cuando Diego le dan alta a la clínica Olivos y se va a su casa. Fue todo más de lo mismo. Diego no tenía que ir a su casa. Es que quizá... ¡No! Rocío no iba a estar en el medio, porque fuiste la pareja de Diego Armando Maradona, seis años, siete años, cinco años y medio. ¿Tenés miedo de salir lastimada de esto? ¿Qué le contesta? Yo a Diego hace un año no lo veo. Y... Y capaz que si hubiese estado con Diego, hubiese sido hoy la señalada. Esto no termina acá, Gaby. Esto no termina acá. Acá se van a echar todos culpas y va a ser para largo. Pero yo al momento que me separé y después vino la pandemia, además, no lo pude ver más. Quédense en su casa y cuídense. Por ahí andan diciendo, el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, te quiso ver y vos no fuiste. Yo no me negué nunca a verlo. Ah, mira. De hecho, por eso está esa famosa llamada Claudia, cuando él se interna el primer día en la clínica de Olivos. Le dije, por favor, estoy de disposición, lo que sea, quiero que me llamen. Otra más, dale, manda más. A mí nunca me llamó nadie, jamás. Tampoco lo pude llamar, tampoco pude tener comunicación con él. Eso no te lo pude llamar. ¿Nunca te llevó a vos una invitación barra necesidad... Jamás. ...de que Diego te quería ver para su cumpleaños? Nunca. Nunca. Jamás. Triste, tan triste. Dios, yo lo veía muy feliz con vos, Rocío. Tenía una sonrisa todo el tiempo con vos. Yo me quedo con eso. Eso no me lo quita nadie, Gaby. Eso, entrenamientos, mirar partidos, viajar por el mundo. Eso es mío. Eso lo tengo yo acá. Hay cosas que te llegan al alma. Yo he saltado rejas, eh, para ver a Diego. Yo tengo cosas que me las guardo para mí, que él sabía. Está loca esta. Yo hacía todo por Diego. Y además... ¿Te dolió no poder haberlo despedido? Me dolió mucho ese día, sí. Pero después me di cuenta que... Me dolió más por él, porque él hubiese querido que lo despida. Pero él sabe que fui, que lo intenté. Me quedo con eso. Yo quería entrar a despedirme, darle un beso en la boca y decirle que ahí estaba, que descanse en paz y decirle gracias. Conmigo fue... Fue un sol siempre. Terrible, fuerte, muy fuerte. Yo te puedo hablar de un Diego que estaba contento, que estaba con su hijo de Italia, que lo había conocido después de tantos años. Que estaba Janna en su vida. Y yo te puedo hablar de un Diego que después reconoció a sus hijos y que agrandó un poco la familia, ¿no? Ya Dalma, Janina y después los otros tres hijos más. Quizás le hubiese gustado que estén todos sus hijos juntos. Claro que sí. ¿Crees que se viene una batalla legal despiadada ahora? Yo creo que sí. Creo que eso lo esperan todos, lamentablemente. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! La próxima vez que levantemos el programa de Gabriela Nelo, le tenemos que cobrar los chivitos que aparecen en pantalla. Una prestadora de cable, una zapatería y una agencia de viaje. Gabi, tirá alguna cosa para acá. Rocioli va hablando de la guerra legal que se viene por dinero. ¿Está incluida como conviviente? Sí, ella no. No, te diría que no. ¿Por qué? Porque la causa de ella todavía no tiene, no hay sentencia, no hay una resolución. Y primero que la convivencia, esto lo tengo que decir, la convivencia de ella fue en Dubái. Por lo tanto, se aplica la cuestión de competencia justamente. Porque al ser la convivencia en otro país, se debería aplicar la ley de otro país. Porque ella reclamaba dinero en vida. Reclamo difícil. Va a tratar, pero es un reclamo difícil. 6 millones de dólares pedía en su momento. Y además, también hay que decirlo, cuando una es conviviente, no tiene los mismos derechos que en el matrimonio. No hay una ganancialidad. Repita eso, por favor, para todos los que dicen que no es importante el matrimonio. No es lo mismo que el matrimonio porque no hay ganancialidad. Vamos para su molino. Lo único que hay es una indemnización posterior. Que depende, uno tiene que probar cuánto dejó de percibir para que te den esa indemnización. Pero va a estar en la fila, digamos. Puede estar en la fila, sí, sí, sí. ¿Qué decís, querida? No, a mí la verdad que no tengo ninguna empatía con Rocío Oliva. Sí me pareció mal que no la... Porque se dicen muchas cosas, no sé, medio rara esa relación. Ella fue bastante cruel, tuvieron una relación con muchas idas y vueltas. Pero la verdad que merecía estar en la despedida. Fue injusto que no la hayan dejado entrar en ese momento porque ella tenía tanto derecho como otras ex. Te quedan lindas las canas de... ¿Quién mandaba? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo creo que les molestó un montón de que ella... Primero haya salido a llorar a la televisión y después... No sé si tengo que mirar ahí, voy a mirarte a vos. No, 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 siempre era uno. No, y el segundo no me gustó. ¿Te inhibe Beto atrás? No, no, no. No, mentira, mentira. Yo lo tuve al Tano Nieto atrás, acá. Eso, eso era, eso me dio que fue más de miedo, te digo. Es como, ¿viste el aguijón? Como es el acuerdito. Y si entro te desgarra, o te corre el ombligo del lugar, o te embaraza. Yo dije, me tenía que acomodar acá. Y dije, Tano, déme la mano. Y yo dije, me lazo. Decí que fueron 15 segundos. Perdón, Juario. No, lo segundo es que no me gusta que diga, cuando dijo que se murió solo, abandonado, sabiendo que tiene hijos, y que ella vivió 5, 6 años, no sé cuánto, como decir lo que dijo, sabiendo que la familia va a estar escuchando. Esta área no se va en carrocillo. Con respecto, no, pero tienes razón, Juario. No lo veía hace un año, ¿cómo sabía que estaba solo y abandonado? Y le debes llegar, te vas a enterar. Todos los que dejaban de ser parte del entorno de Diego, critican al nuevo entorno. Y eso es el cuento de la buena pipa, chicos. Se pelean entre entornos. La guerra de los entornos. ¿Qué pasa que ponés el carro, Horacio? ¿Sabés? Quiero que te puedo enumerar la cantidad de entornos que tuvo Diego Maradona. Ah, vos sabés, claro. Después que empezó a ser conocido y famoso. Es verdad. Yo lo conocía a Maradona, cuando Maradona era menos que yo. O sea, me hicimos de vuelta con el sueño de Maradona. Me lo pido, por favor. Voy a empezar con, quiero yo, Edith. Te emocionás ahí, ¿eh? En mi pobre vida, Paré. No, quiero decir. Hoy cumpleaños, Hugo del Carril, ¿eh? Yo lo conocía a Maradona cuando era inocente. Cuando... No, no era Hugo del Carril, ese, a ver. No, no, ese es Gardel, pero te recordaba lo de Hugo del Carril. No, no era Hugo del Carril. Era Gardel, ¿no? Hugo del Carril. Con ese Carril, no. Sí, 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 era Gardel. Entonces, querido... En mi vida, en tu pobre vida, Paré, soy una buena mujer. Total.